de la ciudad de la ciudad de Amigos de Babel, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles hoy con un tema que ha sido polémica durante todo el recorrido de Paco Gémez en el fútbol mexicano con Cruz Azul pero primero saludo al señor Álvaro Cruz en la primera intervención bueno pues hizo hizo lo propio trató de hacerlo bien y pero no nos quedó de otra que volverlo a invitar aquí está Álvaro ¿Cómo estás mi querido Álvaro? Muchas gracias y mira no me invitaste tú es lo que me lo que me reconforta. Ah bueno el muerto de Miguel Caballero fue el que te dijo. El madridista que el. No ni digas nada mejor mejor traemos este nombrecito. Se los dejamos a la mitad para que se emocionen con lo demás que viene. Perfecto señor Álvaro Cruz ¿Qué opinión te merece el tema Paco Gémez? Mucho se ha hablado mucho se ha criticado que por qué Paco Gémez sigue en Cruz Azul por los resultados que porque el equipo no mete goles porque le han metido muchos muchas anotaciones ¿Qué pasa con Paco Gémez? Bueno decirle antes que nada a la gente que ponga a checarse un poquito los récords de Cruz Azul en cuanto a técnicos no es un no es una institución que corra a técnicos mucho ¿No? Salvo con Sergio Boni y Tomás Boy que era insostenible el tema futbolísticamente y en relación con los jugadores los demás técnicos han cumplido su proceso de un año o demás como el caso Enrique Mesa. Entonces por una parte la siguiente sí creo que Gémez tiene pues problemas en cuanto a lo futbolístico porque me parece que es un técnico que tendría que adaptarse a los jugadores que tiene para así generar un esquema y no generar un esquema en el que no tiene los jugadores necesarios para que para que para poder desarrollarlo en este caso y no sé si coincidas conmigo la defensa de tres que necesitas un primer pase limpio y un jugador que te abra el panorama no lo tienes con Omar Mendoza ni el Cata Dominguez de Joaquín Velázquez o sea tienes tres buenos marcadores pero no tres jugadores que te salgan con la pelota ¿No? Por una parte. No y por por otro lado el tema de los nueves ¿No? Que que no meten goles que que no anotan que son jugadores que que fallan la última el último momento Cruz Azul es un equipo que sí elabora juego que sí tiene volumen pero que no llega a ser contundente Martín Cauterucho es un delantero que no llegó a explotar explotó en copa algunos partidos y después en liga ahora ahora está lesionado pero la cuestión de Jorge Benítez cuando llegó Cruz Azul hacia goles hoy en este sistema no está funcionando ¿Por qué? Porque recae todo el peso en Benítez y los demás futbolistas ya lo decías hay que encontrar un sistema que no dependan del nueve sino que Mena pueda llegar y hacer gol que el Chaco Jiménez llegue y haga gol que inclusive el Cata Domínguez que el mismo Mendoza o jugadores como Vaca o Peñalba que se vuelvan fundamentales y que tengan también posibilidad de cara a portería no sólo el nueve natural exactamente si eso le ha le ha pegado mucho también al al esquema de Paco Gémez en cuestión de trabajo yo no lo critico porque trabaja muy bien y los jugadores lo dicen y lo hemos podido constatar por supuesto es un tipo muy metódico y es un tipo que está ahí tratando de repetir las jugadas y tratando que sus jugadores lo comprendan y me parece que lo comprenden bien o sea porque se nota en el juego que no es un tipo que no tengo un equipo con pies ni cabeza al contrario es un equipo que está bien armado es un equipo que entiende lo que juega pero que si necesita fundamentalmente eso del nueve no que para se me hace una muy buena contratación cautelucho pues no llegó con el pie derecho ni modo no necesitas otro centro delantero clavado o para poder complementar esa función y ver qué función le puedes dar a Benítez ahora yo tampoco está siendo el tipo este que te destroce por la banda ni mucho menos hay más bien es mena como como bien dices no y rodríguez ahora qué decirle a la gente qué decirle a ciertos también colegas porque también parece que hay una campaña en contra de de Paco Gémez de no tiene resultados es que es un tipo que ya descendió con el rayo vallecano pero debo decirlo creo que el quizás no sé si sea elevado ochenta noventa por ciento de los tanto periodistas colegas y afición ni siquiera han visto ni siquiera vieron al rayo vallecano de Paco Gémez no vieron al granada de Paco Gémez y no están viendo ni siquiera el cincuenta por ciento de los juegos de Cruz Azul tanto en liga como en Copa en un país resultadista es complicado que vean fútbol no lo decía por ahí un amigo de nosotros Ricardo este cuando el gran problema para el periodista mexicano es que el entrenador hable de fútbol aquí lo que buscas es que te hable como Carmelita Salinas no que te hable acá y también te la madre y demás cosas aquí hablas de fútbol y está mal entonces cuando le llaman experto en descensos perdón descendió una vez con un equipo que con un sistema de juego abierto en España donde tienes equipos con poder adquisitivo mayor y que te destrozan él logró ponerlos en las posiciones 8 11 y 12 en los tres torneos previos al descenso en el que ya era incontenible porque te quitaron jugadores o sea fueron muchas cosas y el granada digo o sea también le quitaron jugadores ya no tenía peñaranda ni nada duró pocas jornadas pero es cierto o sea no se ve como como este como jugaba Paco Gémez con ese rayo que lo está intentando con Cruz Azul pero que las circunstancias no se lo están permitiendo por la falta de jugadores ahora ya lo has dicho no este este equipo de Cruz Azul lo único que me nos parece que tendría que hacer es es cambiar el sistema y y ver de qué forma podría anotar goles porque porque insisto el volumen de juego si lo tiene y las opciones las tiene las llegadas las tiene entonces veremos qué es lo que sucede seguramente no lo van a no lo van a cesar seguramente va a seguir en el cargo y independientemente va a lo mejor va a llegar a un un centro delantero va a llegar a alguien más que sea fuerte en este sistema que pretende Paco Gémez para que por lo menos sea un poco más exitoso porque insisto en el juego es exitoso sí 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 yo creo que tendría que llegar un central con características de salir jugando y buen toque y tendrá que llegar un centro delantero porque por las bandas estás bien cubierto en media cancha estás bien cubierto es un equipo que sabe trasladar la pelota pero si necesitas eso por lo menos esas dos posiciones y ver si modifica algo Paco Gémez en los en los siguientes partidos no habrá que habrá que estar pendientes y ojalá que no se siga enganchando con 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 ciertos con ciertos periodistas que hablan y y solo van a buscar la nota a las conferencias de prensa y él se las da exactamente hay que hay que ser un poco más más inteligentes en ese sentido pero bueno amigos de Babel 915 les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que Cruz Azul siga de mejor forma y que ligue por lo menos resultados positivos no albor así es ojalá vamos a ver si logra meterse a la liguilla porque sabemos que el torneo es tan flexible que puedes tener dos semanas jornadas te recuperas en las últimas y calificaste Cruz Azul está ahí no para 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 meterse a la liguilla así que vamos a esperar y no sean amarillistas Cruz Azul no va a descender carambas Cruz Azul no va a descender y con este técnico me parece que va va a resurgir lo mismo que pasa con Osorio hay que darle un poco de tiempo para que este técnico muestre lo que sabe hacer en la cancha un fuerte abrazo